Hey, ajá, ya tú sabes, Neftalí, la máquina lirical Sábado en la noche yo te conocí, estábamos juqueados en el arco Suelto sin temor, tú me mirabas, yo te miraba Y me di cuenta de que yo te gustaba, tu picardía, yo te decía Que seas mía y terminamos en mi cama, 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 cama Indominados con las ganas, cama, cama, cama Indominados con las ganas, cama, cama, cama Esa combinación de alcohol con tu cuerpo me tiene envuelto Dévorame completo, esta noche yo te reto Sin faltar te respeto, déjame comer Una mini falda, no te pongas falda larga De salta no tienes nada y yo quiero ser tu santa Quiero darte un buen regalo, te lo doy si te acorralo Déjame pedir tu mano para dártelo a ti Solo quiero darte lo slow, darte calor Quiero darte que has pido, te adormeo y te lo pido Te quiero poseer, de hacerte mi mujer De ti me enamoré, te quiero con placer Como aquel día, en que fuiste mía Terminamos en mi cama, 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 cama Indominados con las ganas, cama, cama, cama Y recordamos que no iba a haber sentimiento Pero yo lo siento, eso ya cambió con el tiempo No te miento, quiero sentir tu cuerpo Sin tener el tormento, de con otro compartir tus besos Yo te quiero confesar que yo rompí el trato Yo rompí el contrato No quiero ser tu amigo, quiero ser tu gato Yo te quiero confesar que yo rompí el trato Rompí el contrato No quiero ser tu amigo, quiero ser tu gato Estábado en la noche, yo te conocí Estábamos juqueado en el alcohol Suelto sin temor Tú me mirabas, yo te miraba Y me di cuenta de que yo te gustaba Tu picardía, yo te decía Que seas mía Y terminamos en mi cama, 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 cama Indominados con las ganas, cama, cama, cama Y terminamos en mi cama, 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 cama Indominados con las ganas, cama, cama, cama Y terminamos en mi cama, 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 No te hagas, mira, eso pasó una vez, pero puede pasar de nuevo para siempre. Yo quiero que esto sea mía. Ey, y ando con la verdadera alma de melodía, Amaya y Checo. 2010, matando la competencia. Lo mío es talento, pay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.